Con el plan Ejecutando y Conectando, más lugares del país cuentan con una zona digital rural o urbana con internet gratuito, permitiendo a sus habitantes tener mayores oportunidades de crecimiento, estudiar, trabajar, así como conectarse con amigos, familiares y el mundo entero. Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos los 5 pasos para conectarte a tu zona digital. 1. Activa el Wi-Fi de tu dispositivo y selecciona la red. Zona más digital. Mejor país. Recuerda que puedes conectarte con tu celular, tablet o computador portátil. 2. Regístrate completando tus datos y responde la pregunta de validación. 3. Acepta las condiciones de uso y políticas de privacidad. 4. Si presentas problemas con el acceso, comunícate con la línea de atención que aparece en el aviso. 5. Empieza a navegar y disfrutar los beneficios que te ofrece la tecnología. Recuerda que este servicio es gratuito y está disponible para ti las 24 horas en las zonas digitales rurales y 6 horas diarias en las zonas digitales urbanas. Así que aprovechalas y haz un uso responsable de internet. Conectividad es equidad. 5. Empieza a navegar y disfrutar los beneficios que te ofrece la tecnología.